Hola, soy Teresa de Villitarta. Os quiero mostrar hoy con un fular semielástico nudo a la espalda. Cuando ya tiene unos meses o cuando ya os apetece probarlo, pues vamos a ver el párrafo de la espalda. Hacemos el fular, cogemos al bebé. Hay gente que se pone el bebé y después pone el fular. A mí me resulta más cómodo ya medio colocarle. Lo hacemos aquí delante. Lo colocamos así a la mitad, más o menos. Llegamos el fular, hacemos un poquito de asiento. Más o menos medio colocado. Y me lo hago llevando atrás con el fular. Ya voy cogiendo de aquí. Vamos, nos estamos por delante. Y cruzamos así al bebé. Tengo que hacer el bebé. O sea, le colocamos aquí el asiento. Vamos colocando. Ajustando, tenisando donde veamos que necesite. Que quede bien. Bien ajustado, bien tensado. Lo hacemos. Y ahora, con este, echaríamos este para atrás. Y lo cruzaríamos. Esto es para darle más sujeción. Sobre todo para mejor a niños grandes, pues es más cómodo este. Por darle más sujeción, más. Lo pasamos por aquí. Y lo traemos por aquí. Ajustamos, miramos que quede bien. Lo ponemos ahora aquí, entre nuestras piernas. Y con esta tira, pues, al otro lado. Lo pasamos por aquí. Y lo llevamos. Lo llevamos por este lado. Y ya podríamos anudar aquí. O si nos sobran, o si queremos. Ya depende. Igual doble anuda. Y ya tendríamos nuestro bebé, la espalda. Esto no. Bueno, ya los hombros ya lo podemos colocar como queramos. Esto también, si lo queremos así más abierto. Porque estéticamente nos guste un poco más. Incluso esto lo podríamos abrir más. Lo vamos a abrir más y dejarlo todo así cubierto. Cubierto. Eso ya como queréis vosotros. ¿Veis? Aquí. Ya está aquí adelante. Entonces, cuando volveremos a la espalda, podemos hacer muchas más cosas. Espero que os haya servido. Esta otra.